Cuando fornico me duele el shimino, ¿qué hago? Ay tía, sé lo que se siente, eh A mí también me pasaba cuando usaba juguetitos Y... Calla, moto Y que me meta el puño en la boca Y luego me lo limpia en mi camiseta estándar Esta es la camiseta estándar de conciertos Y diréis, porque lleva... Estos son pacigatos, pues me cuelen el pacigatos Cállate Por si no lo sabéis Oh, Dios mío, ya hay gente ahí Bueno, voy a bloguear fuera de la gente porque me da vergüenza Three Disgrace es mi grupo favorito Y... Y voy a verlo ahora en Barcelona Y estoy como muy... Pues estamos en la collation Of the concierto Este señor me ha acompañado porque es todo muy curioso Pero yo iba a venir aquí con Gominuke Lo que pasa es que al de última hora no ha podido Y entonces, claro, yo me quedaba Con dos entradas y este señor Que no ha ido al grupo en su visa me acompaña Pero mira, bueno Este señor tiene nombre Ya, pero no voy a darles el disgusto de decírselo Ah, pues ha sido muy guay, muy raro todo Porque íbamos a... Hemos entrado en un paqui para comprar Bueno, en un kebab Para comprar un palgo para picar y tal Y en la entrada había dos chicas De repente nos paran y nos dicen ¿Quieres haceros una foto con ellos? Y yo ¿Qué soy su manager o cómo va esto? Y dicen Es que están ahí dentro Y no nos atrevemos Y ha sido como Ah Y yo he dicho que no Porque realmente me da cosa molestar En plan Si están haciendo su vida privada ahí Están comiendo, merendando, cenando No sé qué muy bien que sería Para ellos cena, ¿no? Son... Son... Quiero hacer una foto Da igual Pero ha sido curioso tenerlos ahí al lado Mientras estábamos pidiendo en la barra De tenerlos ahí en la mesa Aquí como A la distancia que está él Solo que con mucho más honor De que tenerlos a ellos Que no a esta persona Pero... Aunque a mí lo que me ha llamado la atención Es que... O sea, han venido por primera vez a España Al menos como grupo Y lo que estaban haciendo Era comer en un tóner kebab O sea ¿Qué es esto? O sea No sé Ni que este país no tuviera una gastronomía No suficientemente buena Como para que esta gente se vea Pero a ver Están comiendo Están comiendo Antes del concierto En el primer local que han encontrado Que está abierto Enfrente Enfrente de la sala Enfrente de la sala De toda la fila Porque ahí hay un... Tampoco había gente Solo había dos chicas en la puerta Y ya están Pero no sé si esta información Se habrá filtrado Porque si se filtra Esto puede ser Mira, una buena... ¡Están en el tóner! Una buena manera de declarar la cola Y de irse al primero Es gritarlo ¡Están allá! Enfrente Y que se vaya todo el mundo corriendo En plan Y en plan Que ponerse en el primero Porque yo no sé si estar en primera fila Porque me he olvidado las gafas Y si no estoy en primera fila No veré nada Voy a intentar estar lo más delante posible Porque si no Será como Bueno, voy a escuchar un concierto He ido a escuchar Pero no a ver Como en el li**o Que tú puedes con... En el li**o que de Barcelona Tú puedes con... Aquí de infiltreta En el canal Pero no hagas publi del li**o Que no nos han pagado Pues en un teatro muy famoso Donde cantan ópera en Barcelona Voy a poner pips En cada vez que salga la palabra li**o Vale ¿La palabra qué? La palabra li**o Ah Y hay entradas en las que tú no ves el escenario O sea, en lugares que por el ángulo Es que tú no ves el escenario Pero es para escuchar Compras la entrada para estar en el lavabo Y escucharlo de fondo No, no Pero no pagas para poder mear Oye, no está mal Escuchas el sonido Escuchas el sonido Li**o Eh... Sordo experience Lo que pasa es que con el pitido No ha quedado tan bien Pero sí Lo que pasa es que con el pin Dios, el concierto Dios, 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 Dios Madre mía, madre mía, madre mía Es que estoy sin palabras, sin palabras Y mira que he gritado y sigo sin estar afónico Soy un poco medio sordo, medio raro Pero no estoy afónico, afónico, nunca consigo ponerme afónico Y diréis, ¿para qué quieres ponerte afónico? Pues lo quiero, es una de las cosas que quiero hacer en la vida Quiero ponerme afónico Y no lo consigo por mucho que grite en conciertos Y por mucho que, bueno, en fin, da igual Dios mío, ha sido demasiado brutal, demasiado brutal O sea, no he sudado más porque O sea, estoy que me doy asco a mí mismo Pero me da igual todo Ha sido demasiado, ha sido demasiado En fin, y aquí, hasta aquí tenéis mi día de fanatismo de hoy Que parece que esto haya sido un vídeo de promo Pero creedme que no les he hecho promo Porque he pagado mi entrada Como una persona normal Que me ha venido un tío Me ha venido un tío que era del crew Me dice, oye, ¿tú eres Adrián Música? No sé qué En plan, que era Conocía a uno que va a mi clase, no sé Pero que me conocía, vamos Y dice, ¿tú qué haces aquí? Pagando En plan entrada En plan entrando normal Aprovechate de No sé, de que eres youtuber No sé qué Y cuando he entrado a los donciertos Ha empezado a hacer un sitio La gente en plan Déjenle pasar que es youtuber No sé qué Y me ha ayudado a llegar a primeras filas Muy majo Ese hombre que realmente no me ha dicho quién es O sea, si me estás viendo Muchas gracias Si me estás viendo Y si no, pues claro Pues no, porque si no me estás viendo En realidad estoy hablando solo Pero bueno, eso de hablar solo Ya lo, ¿sabéis qué? Me voy a callar ya Es que estoy un favoriquísimo Estoy como En fin Paz y gatos Y Free Days Grey Ha ha ha